Hola amigos bienvenidos a NinjaCodeTV hoy vengo de regreso para traerles otros tres tips muy buenos que les pueden servir en sus proyectos o que algún día los van a necesitar y que mejor que verlos en vídeo que sea más fácil de digerir y que se den cuenta cada lunes que hay nuevas herramientas así que comencemos número 3 kit ftp y de ftp es una herramienta para desplegar via ftp con git obviamente qué pasa cuando no tienes una manera de desplegar porque es un shared hosting entonces la única manera que hay es en ftp no vas a arrastrar todos los archivos del contenido de tu proyecto y alojarlos ahí no mejor hagámoslos con git no investigando un poco encontré esta herramienta increíble increíble que te soluciona aunque sea un poco ese problema de desplegar en un servidor hosting entonces con git ftp resuelves ese problema características puedes desplegar en cualquier entorno sea desarrollo testing o producción puede ser configurado porque aceptan branches con por así decirlo también tiene un archivo git ftp no con ese puedes decirle que no traquea ciertos archivos y no los empuje esa es otra muy buena buena más bien que no lo suba otra es los protocolos aceptar ss ftp ftp ftps entre otros más es muy versátil su documentación es bastante detallada y con ejemplos eso es mucho mejor la instalación simplemente ve al link que te dejo en la descripción que es el link oficial del repositorio y léelo no es difícil solo que depende de tu sistema operativo así que bueno disfrútalo y de nada número 21 si es es una herramienta para optimizar css pero de que va bueno qué pasa cuando estás auditando css para que cargue más rápido el sitio web o para que no ocupe tanto espacio bueno un si es esta ayuda en eso audita todo tu css de manera que puedas saber que no se está usando hace magia puede detectar qué clases haitís etcétera que selectores o qué parte de tu código no está siendo usado para eso utiliza una dependencia que voy a decir las características pero es muy útil porque puedes mejorar tu sitio web ya sea que google te esté diciendo que está cargando muy lento y te pase a una posición deseo muy baja bueno esto te va a ayudar características una de las características es que soporta múltiples archivos css a la vez sé que puedes auditar varios otra de las cosas es que permite auditar css inyectado por javascript como lo hace no lo sé pero hace magia otra de las cosas es que depende de phantom jss es una dependencia otra más es que depende obviamente de node.js como cualquier herramienta que casi he dicho en esta sección y por último puedes usar gulp para automatizar todo esto porque obviamente acepta por líneas de comando entonces si acepta líneas de comando yo creo que también lo puedes adaptar a ground.js si no te gusta gulp es cuestión de gustos como se instala ya dije que depende de node.js obviamente haces npm install y su comando o nombre si quieres saber más de esto o quieres saber la línea de comandos porque no la voy a decir este ve a la descripción y te dejo el link de un css es muy bueno creo que es una buena herramienta si vas a auditar tu sitio web para que cargue más rápido ahorres bytes entonces bueno vamos al siguiente número uno babel para el número uno siempre voy a estar dejando los mejores tips así que siempre vean el vídeo hasta el final no los voy a defraudar recordarán que digmascript 6 está en boca de todos porque porque es un nuevo estándar de javascript que ofrece nuevos poderes a este lenguaje entonces desde esto deriva un problema que los navegadores todavía no soportan en esas nuevas funcionalidades pero no en su totalidad entonces hay que buscar soluciones como siempre ha pasado con todas las tecnologías web bueno una solución es agarrar en los script 6 y transformarlo en 5 para eso hay babel una herramienta muy buena por línea de comandos entonces a esto se le llama un transpile transformador compilador es lo que hace babel transformar compilar código para producir nuevo código algo raro pero sucedió y existe así que bueno características características interesantes que tienen es que con con esta con esta herramienta puedes agarrar en las clips 6 y transformar la imán script 5 quiere decir javascript nuevo al javascript bien a un javascript que no entiendan los navegadores de ahora y obviamente no 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 soporta todo lo que tiene el estándar como tal porque depende depende la solución de que puedes interpretar en el javascript viejo o simular lo para para el para el nuevo es algo muy raro tienes que leer la documentación ahí dice muchas cosas otra es que puedes agarrar jsx y transformarlo a javascript para los que no saben qué es jsx es la manera en que escribes componentes en react es algo raro eso es como un html con similitud a xml y eso lo tienes que transformar en javascript porque de otro modo no lo entiende el navegador no ahora y otra otra característica es que tienes plugins puedes agregar plugins a esta herramienta y por último es que tiene soporte para sublime text puedes escribir en escribir 6 en sublime y estar escupiendo en mescript 5 o sea ya me escribieron instalación la instalación es muy sencilla porque como casi todas las herramientas fronen hola o algunos backend se instala con npm insta es muy fácil de hecho qué bueno que es fácil todo ahora así que si quieres saber más vete a la descripción ahí está el link oficial del proyecto y bueno creo que eso es todo y espero que les hayan gustado sobre todo que les hayan útiles en sus proyectos porque esa es la idea de este proyecto recuerda que se pueden suscribir abajo en el botón de suscribir o dándole clic aquí es a mi amigo jimmy hendrix y denles un like o un si no les gusta eso es válido recuerden comentar díganos que proponen si les gusta si quieren que algún tip que ustedes conozcan aparezca en el vídeo yo los voy a estar leyendo comentenles a sus amigos que aquí se pueden entrar todos los lunes de nuevos tips que les pueden ser útiles también es válido y nos vemos el próximo vídeo